¡Hola Crack! Bienvenidos a Gol México. Los tuzos de Pachuca obtuvieron un pase contundente a los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup luego de imponerse por 6-0 a Filadelfia, resultado de juego de vuelta de los octavos de final como en el global, pues en la ida empataron 0-0. Pachuca ahora se medirá al ganador de la serie entre Robin Hood y Herediano que se mide en este miércoles y donde el cuadro costarricense tiene ventaja de 2-0 en la ida y ahora jugarán en la capital de Surinam. Crack, ante ello periodistas ticos sorprendidos tras la goleada de Pachuca y además temen enfrentarse al equipo mexicano. Crack, escuchemos. Y que la serie la va ganando Herediano 2-0. A partir de ahí se escribe la historia hoy y don Eduardo, los que van a estar muy atentos al partido, además de obviamente todos los ticos, todos nosotros a través de Colombia, son los seguidores de los tuzos del Pachuca. Claro que sí. Porque ya Pachuca está sembrado y Pachuca le dice al Herediano, cumpla con lo suyo, nos damos la mano y nos topamos en cuartos de final. Qué pali se le dio el Pachuca al verdugo del Zapriza, le ha metido 6 goles a 0. ¿Cuánto? 6 a 0. Parecía béisbol o no sé. Yo pensé que era Novak Djokovic jugando tenis contra José Pablo Alfaro, buen amigo, periodista, pero no, fue el Pachuca, le metió 6-0 al Philadelphia Union, no es un set de tenis y ese es el rival del ganador de la serie, Herediano contra Robin Hood, esperamos que sea el Team Florent. El gran figurón ayer, Salomón Rondón, el ex River Play, metió triplete, se llevó la pelota para la casa, pero sí se vio muy poderoso Pachuca, principalmente el segundo tiempo, fue una máquina de hacer goles. Cuatro en el segundo tiempo. Sí, y no dejó al Philadelphia ni tocar la pelota, de verdad que el equipo de Jim Curtin ayer se vio muy mal, bien Pachuca, pero bueno, Herediano enfocado en lo de hoy, pero ya por lo menos de reojo sabe y es que yo de verdad creo que Herediano... Habíamos visto que esa saga, el Philadelphia Union, es un colador, es un equipo terrible en defensa, malísimo. Salpriz le metió 5 y le pudo meter 10, lo que pasa es que falló en definición. Fíjese que por ejemplo, Philadelphia Union está entre los equipos más malos de la MLS y el rival de la liga... Es el peor. ...es el más malo, o sea el New England es el más malo, o sea los dos equipos, de verdad y lo digo con mucho respeto, dos equipos malos de la MLS... Los números lo dicen. De ahí uno ya venció a Zapriza, o sea ya lo eliminó. 6 por 5. Y el otro está muy cerca de eliminar a la liga, es la verdad. Cuatro de diferencia, pero ojo que está quemado. Sí, ya lo dijo ayer el señor Santa María, que dice Santa María que si el estadio está lleno hasta la bandera y meten un gol, dice que pueden venir los demás. Que le viene el mundo el CIMA al New England. Bueno, ojalá que así sea. Ya mañana vamos a hablar muchísimo más de lo de la liga, pero hoy evidentemente lo Herediano... Don Eduardo, yo sí soy muy creyente de que el team tiene todo a su favor, ya Tony nos va a dar detalles, pero creo que lo va a pasar y más bien la recomendación que le voy a dar a Tony es que le vaya haciendo números, hospedaje y todo eso... Pachuca. En Pachuca, porque va a ir... Ya está listo. Ahí está. Oiga, Tony Arias. Ya está listo. Y te digo una cosa, la ciudad deportiva de Pachuca que va a conocer Tony es pero espectacular. Es de primer mundo. Crack, el primer gol llegó por medio de un penal bien cobrado por Salomón Rondón sobre el minuto 7 en un duelo que pudieron ser de más goles, pues al minuto 18 el portero André Blake hizo tremenda atajada al venezolano, quien remató a ras de pasto tras media vuelta en el área en lo que pudo ser el 2-0. Sobre el minuto 45 llegó el 2-0 a manos otra vez de Salomón Rondón, quien definió por izquierda a primer poste y en el segundo tiempo Rondón marcó al minuto 53 a pase de Miguel Rodríguez para un hat-trick. Y así culminando en una goleada por 6-0. Bueno Crack, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal Goleméxico. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!